POKEMON BATTLE REVOLUTION Hola a todos, soy Aaron Stiles y bienvenidos a Pokémon Battle Revolution. Muy bien, vamos a empezar. Bueno, yo antes hice un ensayo por primera vez. De primera vez. Tenemos dos modos y yo voy a elegir el reto coliseo, claro está. Voy a hacer una nueva partida. Seleccionar un archivo libre. Gracias por elegir nuestra compañía por la idea de... Puedes actualizarme de tu fail mientras tanto. Una vez gracias por viajar por nosotros hacia Poketopia. Bueno, vamos a elegir mi nombre. Mi nombre de actuación va a ser... A... DRI... Es un parque temático de entrenadores de todo el mundo pueden luchar. Gracias por tus visitas. Supongo que tendremos muchas preguntas. ¿Quieres contar algo? Ni hablar, por dios. Ah, un pase de combate. Un pase de préstamo. Yo voy a elegir el de... Nacho. No te detengo más. Estoy impaciente por verte en acción en Poketopia. Te deseo muchísima suerte. Nosotros vamos a irnos directamente al combate. Empieza nuestra... No, me voy a ir primero al perfil. Podemos elegir entre mejora nuestro perfil... O... Nuestro historial de batallas. Debido a que empezamos ya. De manera normal. Vamos a empezar añadiendo nuestro cumpleaños... 17. No tengo que además pasar Pokémon de mi Nintendo DS. Además esta noche voy a hacer una revisión de mis cartuchos. La primera letra de tu lugar de residencia. ¿Elige un país? Yo pensé que era por Sevilla. Ah... Pero que diablos hacía. La E. Elicimos España... Y soy de Andalucía. Claro está. Una presentación... Lo estuve pensando. Pero es que... Os haría perder una barbaridad de tiempo. Confirmamos. Aceptamos. Y vamos a los combates. Tenemos reto coliseo... Como opción número 1. Como opción número 2... Tenemos desafío libre. Con pases de combate o amigo. Opción número 3... Un tutorial. Asqueroso. Tutoriales. Yo nunca he necesitado uno. Bueno. Vamos a empezar con el coliseo. Pórtico de préstamos. Pulsamos el botón. Y adelante. Se usa un pase de préstamos. Puedes quedarte el pase utilizado si vas. Confirmo. Y voy a usar... En vez del de Nacho voy a usar el de Telma. Para tener ya los dos por si acaso. Ambos pases son buenísimos. Llevo tanto tiempo sin usar la Wii. Cinco meses y medio exactamente. Cinco meses y medio debido a que... Estoy con las clases de profesional. De finales de año y este... Del curso pasado y ahora... No he jugado casi nada. Bueno, vamos a elegir. Voy a elegir a Pidgeot... Dragonair... Y... Charmeleon. Y ahí vamos. Primer combate... En Pokémon Battle Revolution. Que comienza el desafío de préstamos. Combate 1. Además... Además he de deciros una cosita. Me encanta el doblador español. Bueno, vamos a elegir golpe aéreo. Y se abre el combate. Buen golpe. Hidropulso. Que ni lo siento. Es muy flojo. Me tuvo que dar... El confusión. Muy bien. Vamos a elegir a Dragonair. Bien. Vamos. Que demos caña. Nos lanza un chirrino. Nos lanza un chirrino. Que por lo menos... No es tan malo que digamos. Muy bien. Vamos a lanzarle el dragolento. Veis que estos pases son buenísimos. Dando igual el de Telma o el de Nacho. Hice dos test previamente. Hice dos test previamente. Aunque no es la lección más apropiada. Una de las mejores flores existentes. En toda la historia. Hay que decirlo. Justo ahí detrás. No. No está resistiéndose. No es mal que no me hace casi nada. Se nota que está encarnizado esto. Ya le queda... Muy poco. Y ahora decide bajarme un chirrido. Muy bien. Lancemos otro. Dragolento. Al final que hago estos coliseos de 7 combates son sencillos. Y lo malo es que como siempre el golpe crítico. Viene cuando ya no lo necesitas. Es la ley de Murphy. Conmigo. Con Adrian Styles. Es un Murphy continuo. Por suerte ya tenemos 3 a 2. Vamos a cambiar a Pichiot otra vez. A ver que suelta... Ataca rápido. No. 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 Venga. Que... Queda menos. 111 PS... Que tengo. Y este va a caer en golpe. Tama. Otro menos. Queda uno. Y está claro que es espinda. Esto es más que... No. 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 pierdo el ritmo. Perfecto. Voy Selimantic. Ese es tu secreto, si no los tienes. Vamos al combate número 2, en el que nos enfrentamos a Darío. Y este es todo tipo normales. Voy a usar Pidgeot, Warcourtel y como tercera opción voy a elegir a Righorn que resiste más los golpes de los tipos normales. Vamos allá. Segundo combate en Poketopia. Ahí vamos. Vamos a ver cómo nos sale el primer golpe. Además me mola que unos lo llamen esquina azul y otros esquina roja. Habitualmente el que juega es el esquina azul. Es muy clásico. Si no, seguramente habréis visto Pokémon Conquest, el gameplay, o el... ¡Wow, buen intent fallo! En Pokémon Conquest, mi equipo estaba marcado de azul a la cantidad de PS, mientras que la del rival era roja. Otro ejemplo, claro, Fire Emblem Awakening. Que mis unidades iban con barra de salud azul. Los otros iban con barra roja. Y los aliados eran verdes. Bien, la mitad fuera. Hola, ya me da una pinta. Ya me ha quitado un octavo de salud. No, ¿para qué voy a cambiar? Si todos son normales. Otra vez, otra vez. El golpe crítico que nunca debería ir. El golpe crítico que ya no resulta útil. No vale la pena el crítico en ese momento. Oh, y este ya es duro. Liquidum, ya sabéis como nos dio en el primer combate. Solo un cuarto de salud. O no, Onda volteó. Me quedan la mitad de salud. ¡Venga, Pichot! ¡Pichot! Sigue. Otro golpe aéreo. Ahora sí. Mira, ahí también un crítico. Ahí, 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 Que me van a derrotar Menos mal Me ha quedado salud Intento mantenerse en pie Pero no va a poder Misión imposible Falla paliza, exactamente Y con esto acaba ya El combate número 2 3 a 0 Otra vez para mi Pero de vez en cuando es algo normal ¿Sabes? Y vamos al número 3 Muy bien Que comience el segundo 1 2 3 Que comience el tercer combate Y tú Vas a ver Cómo pega Charmilion contra Nidorina Pero qué diablos ¡Guau! Esto ya siempre me choca Dios mío Dios mío Dios mío Me acaban de dar un veneno De esos De los que te hacen Sufrir Tres dimensiones Ahora sí ¿Te parece bonito? Che, che, che Muy bien A seguir sufriendo Sí Puede ser Pero Aún hay probabilidad De fallar Toma palizas Muy bien Y ahora Sale iPhone Voy a atacar De todos modos Hay que pensar bien Los ataques Asqueroso Resistente Teóricamente Podría haberlo matado Menudo golpe Ya me han matado uno Dos a dos Muy bien Sale Warthorter Dos a dos Dos a dos Ahora sí Cuando uno aprende Así Ok Aquí estoy Perfecto Ya vienen los buenos Dos Justos Vamos a sacar ya De nuevo A A A A mi precioso Pichiot Muy bien No sufre casi nada Y yo voy a Dándole caña Ole No me hace casi nada Es muy simple A rematar Genial Que pena Que pena que no haya sido Una victoria Aplastante Vamos a seguir Contra Neus Este es sencillo Si no saca A Raihorn Va a ser más sencillo Que coger una golosina A un pequeño Ahí vamos Ey tú Y ahora toca enfrentarse Todos hasta que No sé qué deciros Pero Kakuna Parece De lo más Asqueroso Acá Esto si ha sido Bestial Dos Y estamos en el combate Número cuatro Que es lo peor Tiene suerte Y no me hace nada Es esto que me ha Envenenado Otra vez Que todo huele Una barbaridad De la tensión Es una locura Por fuera Otra victoria Para Adrián Stiles Cuatro Combates de siete Perfecto Dos Y tres Olé En este quinto combate Creo que la cosa Va a ir más cruda Que eso lo pasaba Por aquí Bonito lugar No puede ser Más cutre Ahí va Mi primer golpe Muy bien Bueno Podría haber sido Peor Podría haber sido Peor Uy Venga 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 En la esquina Roja Me está sufriendo Una barbaridad Baja Mi precision Bien Voy a usar el ciclón ¿Puedo usar el ciclón? Vale Ahí va Aipom Ahora ha salido Aipom Buen crítico ¿Qué te vas a hacer elevado? No es mal que ella está cerca de la fundición Ahí va Pichotto Ya fallé Dios mío Ya me está dando Pero Yo ahora me doy cuenta De que tengo un double Tío Mejor Y que encima No falla Que se pone interesante Para cualquiera Porque es que El combate Nos está yendo De buenas formas Ole ¿Me recuperas otra vez? Que no quiero abandonar Esto no es lógico Ahora sí Que está machacado Esto se acabó ya Este combate También es mío Muy bien Solo queda la semifinal Y la final Seremos los campeones Contra Cristina Voy a sacar A Pichotto A Charmeleon Y a Bueno A Dragonair Es que dudas uno Una vez Y luego ya dudas Varias veces Ahí vamos Ahí va Pichotto Que intenta robarme Un momento Pero No lo tiene Sorte Eso es cuando Cambias estadísticas Ah La mitad Otro malicioso Me intenta bajar La defensa Solo que ahora Va a caer rapidito Perfecto Golpe Se cayó Por fin El enemigo Quedan dos Como no Perfect Puede que yo me la lleve Habitualmente es cosa mía La mitad De salud Fuera Cuchillada Wow Crítico Me quedan 47 pesos Tranquilos He vivido situaciones Tan graves Como esta Y Y decenas de veces No puedes encajarlo Contra mi es difícil Y ahora se me llama La tensión está Por la nube Y esto va a dar caña Y vamos directamente A la gran final Después de esta gran victoria Victoria aplastante Ya verás En el próximo Lo que eres mi propio pase No Que no puedes usar Pases Tuyos Y vamos a por el Campeón Armando Fíjense que tiene Mookie Trico Corchic Telibir Diriflum Espinda Como no me fío De las circunstancias Voy a sacar Voy a sacar A Dragoner El primero Pichot Y Wartultel Como Refuerzos Adicionales Comienza la final En el Coliseo Pórtico Ahí vamos Saco mi Pokémon Y ahí saca Armando el suyo Espinda Contra Dragonair Ahí va a dar Algo lento Ole Uy 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 Me la hice Siempre Esto siempre Es la mala Costumbre Con Adrien En Este Saco Pichos Y Este Me quiere Marear Pero No me Marear Pocas Cosas Consiguen Acabar Con Mi Cabeza Si Que Resiste Encima Tiene Una Vaca Ya Wiki Peria Jeje Ala Ya me Empezaron A dar Caña 112 PS Confuso Suerte Que no Me hago Daño A mi Mismo Como Habitualmente Me Ocurre Comprendan Que he Jugado Ya Seis Generaciones De Pokémon Soy Un Experto Prácticamente En La Materia Según Mis Amigos Ahora Saca El Namus Keep Voy Aresgar Por favor Fa Te Daño Ahora Bien Voy A usar Viento Afín Con La Intención Exacta De Que No Me Hagan Ni Un Daño No 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 Puede Fiarse De Sus Circunstancias Venganza Un Ataque Terrorífico Libia La Energía Pero No Puede Y Yo Dejo La Confusión Y Le Meto Un Buen Palizón En Encima Tiene Tiene Cestos Empieza Otra vez La Venganza Menos Mal Que Yo Soy Paciente Ole Que Queda Uno Para que Terminemos El Primer Coliseo Ahí va Trico A darle Golpe Aéreo A darle Atombo Uy Ya resistió Con un PS Casi Me Quita La Mitad De Lo Que Tenía Pues Ahí va Mi Imagen Fin Del Asalto El Champion Soy Yo Otra Vez 3 A 0 Lo Hemos Hecho Genial Y ahora Ya tenemos El pase De Telma Y Hemos Ganado El primer Coliseo 280 Puntos Ah No 290 Y una Insignia De Bronce Genial Y Vamos a Acabar Hoy Guardando Nuestra Partida Ay Maldito Menudo He Guardado Eso es Para Que Si Quereis Guardar El pase Guardarlo En el Mando De We Llevar Lo No se Cuanto Se Pueden Pero Algunos Se Podrán Bueno Yo Les voy A Guardar Y Hoy Hemos Acabado Genial En el Próximo Episodio De Pokémon Battle Revolution Lo Que Vamos A Hacer Es El Segundo Coliseo Abisodio 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 Abisodio